Bueno, el My Top 4 es, empezando por el portero de Iker Casillas, el gran portero de la selección española, que bueno, que con el mundial que hizo con las paradas, pues gracias a él y a todos, ganamos ese mundial. En defensa elijo a Michel Bastos, ya he dicho muchas veces que para mí fue el primer referente mío desde pequeño y bueno, para mí es el defensa más importante en mi carrera. De medio Xavi, Xavi Hernández, creo que es el maestro del fútbol de toque, ya aquí estuvo unos años increíbles y para mí es el medio. Y arriba Ronaldo Nazario, no pude verlo mucho, mucho jugar desde que yo llegué a España muy mayorcito, pero bueno, lo poco que lo vi, me quedé enamorado. Y nada, este ha sido My Top 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!